sean todos bienvenidos y con ustedes la maestra vamos a compartir esta bonita canción para todos la lección que vamos a ver el día de hoy ah 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 La, 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 la. En Jesús yo tengo paz en mi alma, en Jesús yo tengo paz en mi alma. Esa más se acaba porque me llana Jesús, esa más se acaba porque me llana Jesús. Muy bien, pues vamos a iniciar. Les damos la bienvenida. Me gustaría ver si me pudieran decir su nombre. Alejandra Martínez, vemos ahí a dos. ¿Cuál es su nombre? Agüentilia. Muy bien, bienvenida. Es un gusto poder visitarnos con ustedes. Mi nombre es Sara. Y tenemos también por ahí a Sofía. A lo mejor se van a ir conectando más, pero queremos compartirles una lección muy bonita esta tarde. Vamos a hablar cerca de la sal de la tierra. Y bueno, para eso quiero presentarles a la maestra Karine. Ya está por ahí Karine. Y bueno, ella nos va a decir algo muy especial acerca de esta lección de la sal de la tierra. Nosotros tenemos que ser la sal. Nosotros tenemos que ser los que le damos sabor a este mundo. Porque Jesucristo, Él nos da a nosotros algo muy especial. Y ahorita vamos a conocer qué es eso que Él nos da. Karine, adelante. Hola, José Cristos. ¿Cómo están, niños? Hoy, como dice la hermana Sara, yo les voy a hablar acerca de la sal y la luz de la tierra. Así que vamos a empezar con dos preguntas bien sencillas. Creo que la hermana de niños va a estar poniendo ahí en la pantalla. Y vamos a empezar con la pregunta que dice, ¿Quiénes somos? Como cristianos, tú y yo representamos a Cristo aquí en la tierra. Todo lo que hacemos y decimos debemos dar honor a Dios. Constantemente debemos estar haciendo cosas buenas para la obra de Dios. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos hijos e hijas de un rey. Y por lo tanto tenemos que comportarnos como hijos e hijas de un rey. Pero pues somos hijos e hijas de un rey, pero no de cualquier rey. Somos hijos e hijas de un rey de reyes. O sea, es el rey de reyes. Entonces tenemos que comportarnos como tal. Y tenemos que hacer el ejemplo para los demás. Para que los demás que están observando cómo nos comportamos digan, ¡Ah, mira! Este niño es muy especial. Tiene una forma de ser muy buena. Es un niño muy educado. Es un niño muy alegre. ¿A qué se deberá su alegría? Bueno, la causa de nuestros comportamientos es que somos la luz para el mundo y la sal para la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como cristianos somos esa lucecita que en cualquier parte donde estamos somos los que damos este ejemplo, ¿no? Aquí dice, ¿qué es la sal? La sal es una parte importante en nuestros alimentos. Le da sabor a nuestra comida, a las papas y a los frijoles. La sal es indispensable en nuestra vida. O no. O sea, no comemos algo y si no tiene sal, no nos sabe a nada. O sea, nos sabe muy malo. De hecho, nada es muy bueno sin la sal, como ya les había dicho. Así mismo, los cristianos le damos el sabor a nuestras comunidades, escuelas, hogares e iglesias. O sea, llega un niño cristiano a un salón de clases, por ejemplo, y pues la gente se te queda, o sea, la gente te reconoce, no por tu forma de vestir ni por tu forma de decir, ¡Ah, mírame, soy cristiana! No, la gente te conoce porque ve en ti esa luz, ese sabor y dice, ¡Ah, mira, esta niña es una niña ejemplar, es una niña que es muy educada, es una niña que te da inspiración! Eso es lo que somos nosotros como cristianos en cualquier lugar que estemos. Podemos perder la salinidad por no meternos en lo que es correcto o por no ser diferentes a los inconversos que nos rodean. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como cristianos podemos perder nuestra ocasión haciendo cosas malas. Por ejemplo, si un cristiano se rodea de personas que hacen cosas malas por quererse meter a un grupo de personas que hacen cosas malas, entonces este cristiano se quiere meter ahí, quiere estar dentro de ese grupo porque los demás lo hacen a un lado, porque los demás no quieren estar con él, pues porque él es un niño ejemplar y los otros niños no quieren estar en la avancia, quieren hacer cosas que no debemos de hacer. Entonces, este niño cristiano quiere formar parte de ese grupo y pierde esa sanidad que en él representa. O sea, entonces, así podemos perder la sanidad que dice, ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que aquellos que pierden, se apartan del camino de Dios, no sirven para nada y que serán pisoteados por los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque cuando un cristiano se aparta del camino de Dios, la gente lo empieza a juzgar, la gente lo empieza a mirar feo, porque empieza a ver en él una hipocresía. Dicen, ah, mira, este cristiano. Es un mal ejemplo porque primero era un niño que según él era un niño bien y ahora anda haciendo bastantes por allá y anda siguiendo el rollo a aquel niño y anda haciendo cosas malas. Entonces, la gente se empieza a juzgar y los empieza a pisotear. Suena duro, pero hemos visto que sucede. Cuando un cristiano no se mantiene en lo que es correcto o permite un pecado en su vida, muy pronto la gente a su alrededor mira la hipocresía y empieza a agredirlo y burlarse de él. ¿Por qué? Pues porque como ya les mencioné, la gente dice, ah, mira, este cristiano ya anda por mal camino. ¿Qué hipocresía vemos en él? Porque primero dice que es una persona ejemplar y luego anda haciendo sus maldades. Entonces, la gente te empieza a hacerse querer sentir, a hacerse querer sentir menos y te empieza a denigrar. Te puede pisotear, incluso si alguien en el mundo está haciendo exactamente lo mismo, continúa pisoteando al cristiano. ¿Por qué? Pues porque la gente ya está, por ejemplo, están dos niños, ¿no? El niño cristiano y el niño que es mundano. Entonces, la gente al niño mundano no le dice nada porque la gente conoce que ese niño, pues, ese niño es así, ese niño tiene esas, hace esas cosas. En cambio, el cristiano lo juzgan y le empiezan a decir muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque la gente sabe que nosotros como cristianos tenemos una lucecita, entonces nosotros somos unas personas que siempre tratan de hacer el bien y queremos que la gente nos vea haciendo el bien. En cambio, cuando el niño ya empieza a hacer cosas malas, la gente dice, ah, mira, ese niño no vale la pena porque es un niño que echa mentiras, es un niño que quiere ser lo que no es. Ahora les voy a hablar acerca de la segunda parte de esta lección que es la luz. Todos sabemos que tú y yo debemos ser la luz. La segunda parte de esta escritura habla de que debemos ser la luz para el mundo. El mundo lo necesita porque es muy oscuro y lleno de pecados. Hoy en la actualidad, más que nada, estamos en un mundo muy, un mundo muy alejado de Dios, un mundo que no quiere entrar en la palabra de Dios. Hoy en día, la gente no se baja en lo que dice la Biblia. O sea, la gente lo que quiere es divertirse, estar haciendo cosas mundanas y entonces a Dios lo van haciendo a un lado. Y Dios, para ellos, para ellos Dios no existe. Entonces nosotros tenemos que ser esa luz, nosotros tenemos que ser esa luz de nuestros salones, de nuestros hogares y decir, mira, aquí estoy yo, yo creo en Dios, yo soy un niño ejemplar. Yo hablo con Dios, yo sé lo que es Dios, yo sé que Dios me ama y Dios te puede amar a ti. Yo sé que Dios nos ama a todos. Tú puedes ver este niño en su camino para que las demás personas conozcan a Dios. ¿Qué cosas piensan que son agradables, amables, ayudan a otros o son buenas? Debemos ser la luz que brilla para que los que nos rodean vivan una vida muy bien. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, teniendo buenas acciones, como ya les dije. Entonces, seamos esa luz escutita, seamos esos niños que llaman la atención, pero no llamamos la atención porque nos comportamos mal. No, llamemos la atención porque somos unos niños ejemplares, que buscan de Dios, que saben de Dios. Que diga a tu compañero, ah, mira, ese niño es un niño que tiene mucha luz. ¿Por qué? Yo quiero saber por qué tú, niño, tienes mucha luz. Y estar nosotros ahí para decir, ¿sabes qué? Yo tengo esa luz porque pues yo tengo a Dios en mi corazón y Dios hace muchas maravillas de mí. Dios está siempre conmigo, Dios me protege, Dios me da muchas bendiciones a mí y a la gente que me rodea. Y cuando somos capaces de hacer esas cosas, no es para que la gente nos eloje, no. Nosotros no tenemos que decir, mira, hey, soy una niña cristiana, mira, hey, yo hago cosas buenas, mírame, mírame, no. Nosotros tenemos que hacer cosas buenas para que Dios, para agradarle a Dios, para que Dios sepa que nosotros nos preocupamos para agradarle. Para que Dios nos vea como sus hijos tienen y ya después la gente nos va a ver. Pero siempre tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios y nada más que a Dios. Conclusión acerca de esta lección, vamos a dar gloria a Dios con nuestras vidas, manteniéndonos en lo que es correcto. Haciendo montones y montones y montones de cosas buenas para los demás, orando al Señor que encienda nuestra lámpara y nos dé sabor. Y también oremos para que jamás nos apague, no se nos apague esa lucecita, ¿saben? Porque nosotros como cristianos somos este rayito de sol que ilumina la tierra, ¿no? Porque somos niños y niñas que sabemos de Dios y sabemos que Él existe. Entonces nosotros amamos a Dios y demostramos nuestro amor por Dios. Y la gente que nos rodea quiere ser como nosotros porque nosotros tenemos esa lucecita prendida en nuestro corazón. Entonces la gente te empieza a preguntar, oye, ¿por qué eres tan amable? Oye, ¿por qué siempre te veo contento? Y ahí es cuando nosotros tenemos que decir, ah, mira, yo soy así porque yo creo en Dios. Y Dios me da esa paz, esa tranquilidad, y Dios me hace fuerte, y Dios me hace tan alegre. Entonces siempre que estemos orando, pidámosle a Dios que siempre nos tenga esa luz prendida y que no nos aleje de ese camino. Vamos a hacer una reflexión, vamos a preguntar y vamos a hacer preguntas y respuestas. ¿Para qué me creo Dios? Para hacer la sal y la luz donde quiera que esté y a donde quiera que vaya. Como les digo, para que siempre que lleguen a un lugar nuevo, siempre sea esa luz y esa sal que la gente espera ver, que la gente está sedienta de ver. Para amar a Dios y seguirle, Dios nos hizo para amarle y para seguirle, y para que la gente vea nuestro amor por él y se interese en tener ese amor para él. ¿Qué diferencias podemos hacer? Cada persona puede hacer la diferencia. Haz una lista de cosas. Al hacerla, puedes marcar una diferencia en tu comunidad de migración. Por ejemplo, yo digo, ah, pues yo quiero que mi familia conozca más de Dios. ¿Cómo la voy a hacer? Ah, ya sé, voy a ponerme con mi familia y les voy a hablar un poquito de lo que yo sé de Dios. Ya sea mucho o poco, pero esa cosita que hice hace que mi familia tenga un granito de Dios, o sea, que tenga algo que saber de él y de ahí se pueda anclar para querer aprender más de él. ¿A qué juega Jesús en nuestra reproducción de MP3 o celular? ¿Toca himnos, rock cristiano, rap cristiano, todo, toca música celular? ¿A qué juega? Yo en mi celular me encanta tener canciones cristianas, canciones de alabanza, porque me hacen sentir más cerca de Dios. Como hoy en día casi no tenemos, no vamos a la iglesia, con las canciones como que me siento más en paz, me siento más, como que si estuviera más libre, no sé. ¿Ustedes tienen canciones ahí en su teléfono? Bueno, hoy vamos a viajar a la India. Les voy a hablar acerca de una hermana que se llama Aimee Karsten. Nació en una familia cristiana en Ida. Cada noche ella tenía un tiempo de oración con Dios y en una ocasión ella le mencionó a una amiga que tenía un tiempo muy especial cuando... Cuando ella les dijo, tengo un tiempo muy especial cuando me siento en mi cama. Hago campo para Dios y le puedo decir en voz baja a nuestro padre celestial, ven y siéntate conmigo. Un día su madre la invitó a que fueran de compras y tomar el té en un restaurante. Ahora creo que va a haber un video para que le ofrecen atención. Nacida hace 150 años, esta mujer misionera soltera, a menudo enferma, de Irlanda del Norte, se atrevió a desafiar la trata de personas en la India. El hinduismo alentaba la esclavitud de los niños en los templos. Allí las niñas se vendían para casarse o prostituirse con los sacerdotes del templo Brahmin. Cuando esta misionera descubrió lo que estaba sucediendo, la práctica la horrorizó, tanto que comenzó a trabajar para rescatar a las niñas de estos templos. Posteriormente, su estación de misión en el sur de la India creció para acomodar a cientos de niños y niñas. Bienvenidos a este resumen de la vida de Amy Carmichael. Amy Carmichael, la mayor de siete hijos, nació el 16 de diciembre de 1867 en el hogar de David y Katherine Carmichael, en el pueblo costero de Milizol, en Irlanda del Norte. Su padre dirigía un molino harinero, propiedad de la familia Carmichael, durante los últimos 100 años. El señor y la señora Carmichael eran cristianos presbiterianos devotos y criaron a sus hijos en igual devoción al señor. Pero un día la vida de Amy cambió sin previo aviso. El negocio de su padre comenzó a perder dinero y tuvo que cerrar. El señor Carmichael se preocupó tanto por su negocio que se enfermó y murió. La familia ya no podía pagar un estilo de vida costoso. Así que Amy tuvo que abandonar sus estudios y pasó los siguientes 10 años ayudando a su madre a criar a sus hermanas y hermanos menores. Pero un día frío y triste cuando la familia salió de la iglesia, Amy vio algo que le cambió la vida. Una anciana mendiga salió tambaleándose de una calle. Amy y su hermano ayudaron a la anciana a bajar por el callejón. Cuando vio pasar a otras personas de la iglesia, se avergonzó de que la vieran con la mujer y ocultó su rostro. Pero Amy oyó una voz que decía, «Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarascas, la obra de cada uno se hará manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa». Amy giró para ver quién hablaba, pero no vio a nadie. Ella sabía que parecía amable ayudando a la anciana, pero sabía que su corazón estaba equivocado. A partir de ese momento, decidió mantener la cabeza en alto sin sentir vergüenza al ayudar a otros. Cuando Amy llegó a casa, buscó en la Biblia y encontró las palabras que había escuchado. Amy se arrodilló junto a su cama y le prometió a Dios que en el futuro solo haría cosas para su gloria. Una misión cercana Los sábados por la noche, Amy empezó a ir con su pastor a los barrios marginados de Belfast para repartir folletos y alimentos a los pobres conocidos como Chalice. Los Chalice ganaban tan poco dinero que no podían pagar por ropa para protegerse del frío. Entre los Chalice había niñas de la edad de Amy y menores que trabajaban en los molinos hasta 14 horas al día, por muy poco dinero. Al ver el hambre que estas personas tenían por el amor y la esperanza de Dios, Amy empezó a organizar estudios bíblicos. Amy entonces se mudó al vecindario para estar más cerca de la gente. Los invitó a los servicios de su iglesia, pero no todos fueron bienvenidos debido a su condición social. Entonces decidió comprar un edificio de hoja lata por 500 libras, al que llamó Welcome Hall, y lo convirtió en un lugar de reunión para los Chalice. La misión a Manchester Mientras su ministerio con los Chalice seguía floreciendo, Amy sentía que Dios la estaba llamando a otra parte, a los barrios bajos de Manchester, Inglaterra. Así que decidió mudarse. Pero al llegar notó que las condiciones eran terribles. Las calles peligrosas y la pobreza era generalizada. Pero Amy se mantuvo firme para difundir la palabra de Dios. Sin embargo, su salud pronto la sacó de su misión y tuvo que irse a vivir con una familia que la acogió. Fue durante su estancia de dos años con esta familia cuando escuchó hablar por primera vez al misionero Hudson Taylor. Al escucharlo, sintió una convicción profunda de que el Señor la estaba llamando a las misiones al extranjero. Una misión lejana Al principio, Amy se presentó para ser misionera. Sin embargo, fue rechazada y enviada de regreso a casa debido a su salud. Pero siguió intentándolo. En 1893, cuando finalmente fue aceptada, viajó a Japón, pero se vio obligada a regresar a Inglaterra después de 15 meses debido a una enfermedad. Finalmente, en 1894, Amy se fue como misionera a la India. A través de extenuantes sesiones, aprendió el idioma tamil, estudió el sistema de castas hindú y comenzó a guiar a los nuevos conversos, especialmente a mujeres y niñas jóvenes. Pero Amy no seguía la forma habitual de trabajo misionero. Ella decidió vestirse con ropa india y vivir entre las mujeres indias que habían sido perseguidas después de convertirse del hinduismo a Cristo. Para encajar mejor con la gente, Amy usaba el Sari Indio, un tipo especial de vestido, y se teñía la piel de marrón oscuro con bolsitas de té y café. Amy desarrolló un grupo de mujeres para difundir el mensaje del Evangelio, quienes empezaron a viajar y a compartir las buenas nuevas. Sin embargo, algo empezó a suceder. Muchos niños empezaron a venir a la fe, pero cuando los niños se convertían en cristianos, a menudo eran perseguidos amargamente, incluso por su propia familia. Rescatando a los niños y niñas Más adelante, Amy conocería a Prehena, una niña cuya madre viuda la había llevado a un templo hindú para convertirla en una prostituta del templo. Las niñas como Prehena eran forzadas a la prostitución y así ganar dinero para los sacerdotes. Amy pronto se dio cuenta de que los empobrecidos padres vendían a muchas niñas y mujeres a los sacerdotes hindúes y al templo. Los padres pensaban que ganarían favor con sus dioses. Estas niñas eran tratadas muy mal y Amy sabía que debía rescatarlas. Un día, Prehena estaba recogiendo agua para el templo cerca de donde hablaba Amy. Prehena se detuvo para escuchar cuando Amy le contaba a las damas acerca de su dios que amaba a todos por igual. No puso a las personas en diferentes clases como lo hacía el sistema de la casta hindú. Prehena estaba muy interesada en lo que Amy decía, pero sabía que no debía ser vista escuchando a la extraña. Ella guardó las palabras de Amy en su memoria y se apresuró a regresar al templo. Posteriormente, Prehena intentó escapar de su difícil situación, pero como castigo sus manos fueron marcadas con un hierro al rojo vivo. Eventualmente, ella pudo escapar y logró encontrar a Amy, quien la tomó bajo su cuidado. Cuando Amy entendió esta terrible trata de niños en nombre del hinduismo, comenzó a acoger primero a niñas y luego a niños, llenando un creciente refugio infantil. Reformadora social Con otras mujeres indias, Amy no solo creó un gran albergue, sino también un hospital para los cientos de niños que buscaban refugio. Amy enfrentó una gran oposición por todo lo que estaba haciendo, pero finalmente sus esfuerzos y su incansable labor como reformadora social llevaron a que se modificara la ley en la India para proteger a los niños del abuso. Amy jamás tomó vacaciones, sino que dedicó su vida a su misión, la comunidad Donabur, desde donde influyó fuertemente y sin descanso por un cambio social en la India. Enfrentando las limitaciones Más tarde, mientras Amy iba en dirección a una casa que había arrendado para otro dispensario, cayó en un pozo recién excavado. Se rompió una pierna, se le dislocó un tobillo y se torció la columna vertebral. Amy pasó los últimos 20 años de su vida confinada en una cama como discapacitada, pero resultaron ser unos años muy productivos, ya que ella escribió más de 37 libros y poemas que hablaban de su relación íntima con Dios. El 18 de enero de 1951, a los 84 años de edad, Amy murió en Donabur, India. Ella había trabajado allí durante más de 50 años sin regresar al Reino Unido. Legado Amy Carmichael sirvió a su amado Salvador en Irlanda hasta sus 27 años. Luego fue a Japón durante cuatro años, sirviendo como misionera. A sus 31 años fue a la India, donde empezó la obra más conocida de su vida. El legado de Amy Carmichael sigue vivo. La comunidad de Donabur continúa en India cuidando a niños rescatados de situaciones de vulnerabilidad. Donabur llegó a ser muy conocido en el mundo e influiría en muchas vidas, tales como la de Jim y Elizabeth Elliot. En agosto de 2016, la comunidad que Amy fundó en Irlanda abrió el Amy Carmichael Center, cumpliendo un propósito acorde con el deseo original de Amy de cuidar a todas las personas. Sus libros siguen siendo muy populares y continúan inspirando a miles de creyentes a ir al campo misionero. La vida de Amy Carmichael nos recuerda que no hay una mejor manera de invertir nuestras vidas que en la obra del Señor. Nos hace reflexionar en las profundas necesidades que hay a nuestro alrededor y en lo apáticos que llegamos a ser ante estas realidades. Pero, por sobre todo, nos recuerda que el Evangelio es la carencia más profunda de todos los seres humanos alrededor del mundo. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué forma la vida de Amy Carmichael te ha inspirado? ¿Las pruebas y la enfermedad te postran o te fortalecen para seguir caminando con Cristo? Si eres mujer y estás viendo este video, ¿de qué manera te inspira la vida de Amy Carmichael para trabajar y llevar el Evangelio a otras mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Nosotros como cristianos tenemos que hacer esa luz para la gente, para que los niños que nos rodean siempre nos vean siendo unas personas de bien y siendo un ejemplo a seguir. Para que el día de mañana nuestras familias o nuestros hijos digan, ah, mira, mamá es una persona de bien y siempre me enseñó a tener a Dios en mi corazón. Y a las personas que la rodean siempre les enseñó a amar a Cristo. Siempre hay que enseñarle al prójimo que tenemos un Dios y que nuestro Dios es todopoderoso y que nuestro Dios siempre va a estar con nosotros. Y que nuestro Dios nos ama tal y como somos. Como les dije, así como esta mujer logró beneficiar a tantos niños siendo la sal y la luz del mundo, ahora nosotros debemos brillar y dar el sabor al mundo. Tenemos que hacer que nuestros seres queridos, nuestro entorno se interese más en Dios. Estamos siendo un ejemplo para ellos, para que ellos digan, ah, yo quiero ser como ella, yo quiero tener esa paz en mí, yo quiero que mi familia tenga esa paz en su corazón, yo quiero ser como esa familia que les sirva a Dios, yo quiero que mis hijos también les sirvan a Dios. Entonces, tenemos que estar siempre en oración para que Dios siempre esté con nosotros, Dios nos dé sabiduría, Dios nos ayude a guiar a muchas personas a acercar a su camino, para que nosotros tengamos esa luz, para que cuando una persona quiera conocer de Dios, nosotros con nuestra sabiduría, podamos hablarle de Dios y que esa persona se enamore de Él como nosotros nos enamoramos cada día de Él. Tenemos que ser de esas personas que cuando alguien se vea, se reconozca y diga, ah, mira, esa niña es cristiana, esa niña es una niña ejemplar, esa niña, y ese niño es un niño que se le ve su paz, que se ve que vive en paz, que se ve que tiene una vida muy plena, que se ve que en el camino de Dios, Dios, yo puedo tener esa vida plena como ese niño, yo puedo ser como ese niño, yo puedo tener a Dios en mi corazón, yo quiero tener a Dios en mi corazón. Pidámosle a Dios que nos guíe para que siempre, siempre nosotros seamos esa luz para todas las personas que conozcamos y que las personas que nos falta por conocer, se interesen en acercarse a nosotros para conocer a Dios. Amén, amén. Muy bien, pues, Dios bendiga a Karine y bueno, pues es un reto que tenemos y es una tarea que nos vamos a llevar esta semana, marcar la diferencia y en donde nosotros nos encontremos, en nuestra casa, con nuestra familia, nosotros podemos ser diferentes, podemos hacer algo y nuestra familia, que uno sea cristiana, nosotros podemos darle a conocer de Dios. Entonces, entonces, nosotros tenemos que ser la sal de esa tierra, la sal del lugar en donde nos encontremos, esa luz que siempre podamos estar brillando. Y bueno, tenemos trabajos y bueno, tenemos trabajos y actividades para ustedes, tenemos una página ahí en el classroom, ahí ustedes pueden meterse con ese código y ahí van a poder encontrar actividades para todas las edades. Entonces, tenemos para colorear, tenemos para colorear, tenemos opas de letras para los que ya empiezan a leer, versículos, lecturas y bueno, son varias actividades las que hay, así que los invitamos para que los descarguen o nos pregunten por ahí en el grupo, les manden mensajito y nosotros les mandamos las actividades o se meten directamente ahí a la página. Y bueno, la próxima semana vamos a tener otra sesión, son una serie de lecciones y al final para todos los que se estén conectando vamos a tener premios, vamos a tener regalos, así que los invitamos para que no dejen de conectarse. Entonces, la próxima semana vamos a ver acerca de la ley. Entonces, son lecciones muy interesantes que vamos a tener para todos ustedes. Y bueno, los invitamos a que visiten nuestra página, Escuela Bíblica Segunda Tepic, ahí vamos a estar subiendo también información y contenido. Los felicitamos y les damos las gracias por su atención y queremos hacer una oración antes de irnos, queremos pedirle a Dios que nos ayude. Sabemos que no es fácil tal vez ser esa luz que brilla en medio de un mundo donde hay oscuridad, pero Dios nos ha llamado a eso, hacer esa luz en medio de la oscuridad. Así que yo les voy a invitar a que cierran sus ojos, ahí donde están, cerramos nuestros ojitos, inclinamos nuestro rostro y vamos a repetir después de mí esta oración. Señor Jesús, gracias te damos Dios por este momento, gracias por lo que tú nos has permitido aprender. Te pedimos que tú nos permitas ser sal y luz en el lugar donde nos encontremos, que a donde quiera que nosotros vayamos, nosotros podamos reflejar tu amor, que nosotros podamos reflejarte a ti. Te pedimos Dios que tú nos ayudes a testificar de tu amor, de tu poder, a donde quiera que vayamos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra escuela, Señor Jesús. Bendícenos y danos de esa luz que nunca se apaga. Amén y Amén. Muy bien, pues felicidades y sigamos siendo esa luz que no se va a apagar nunca a pesar de las dificultades, nosotros vamos a poder seguir brillando. Así que nosotros con pequeñas acciones podemos marcar la diferencia y demostrarles a todos que tenemos algo especial en nuestro corazón. Bueno, les mandamos saludos a todos, nos da gusto que puedan estar aquí con nosotros, los invitamos a que no se desconecten el próximo sábado, nos vemos a la misma hora, vamos a tener otra lección preparada para todos ustedes. Mandamos saludos a todos los que se pudieron conectar, a Sofía, a Sinué, a Ana Llamas, a Karime, a Alejandra Martínez, a Lali, a todos ustedes, Dios les bendiga. Y bueno, vamos a estar orando por ustedes a lo largo de esta semana y bueno, pues Dios les bendiga, ya vamos a cerrar y vamos a darle la oportunidad a alguien de que mande un saludo rapidito. ¿Alguien que nos quiera saludar? Alejandra. Alejandra Martínez, ¿nos quieres decir algo? Felicidades. Adiós. Dios les bendiga. Lluya. Lluya. Lluya es para todos. Saludos a Ana Llamas. Saludos. Muy buena enseñanza. Muy bien. Saludos hermanos, Sinué Navarro, Dios les bendiga. Saludos para ustedes, me dio mucho gusto escucharles, felicidades a la maestra del día de hoy. Fue una buena lección, muy fácil de entender, pero también con ella con un carácter muy bonito, a pesar de que no se veía el video, a pesar de cualquier cosa, ella siempre positiva, siempre enseñando, así que felicidades a esta niña que Dios la quitaste el día de hoy. Sí, nuestra hermana Karime también es psicóloga, ahí está, a sus órdenes va a estar, ella es psicóloga también. Qué bendición, Lluya. Qué bendición, Lluya. Pues bueno, ya vamos a cerrar esta sesión, Dios les bendiga, y bueno, pues vamos a estar orando por ustedes. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, Dios les bendiga. Adiós.